El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Ricardo Luna García, advirtió que en la temporada de lluvias hay riesgo de deslaves en los cerros que registraron incendios. Aunque la amenaza de incendios sigue latente en los municipios de La Huacana, Nuevo Urecho y Churumuco, en el resto de los municipios de Michoacán se levantó la alerta por la entrada de lluvias que ayuda a mitigar el daño, informó el funcionario. Sin embargo, debido a que el suelo quedó suelto por los siniestros, hay peligro de deslave en el pico de Tancítaro, así como en el cerro de La Cruz y de Jiquilán, en Uruapa, además el cerro de Chilchota y el cobrero de Taretán. Por lo anterior, el comité que instaló para combatir los incendios ahora se encargará de restaurar las áreas afectadas con reforestación y la instalación de contenedores artificiales para evitar los deslaves, principalmente donde hay poblaciones cercanas. Asimismo, intensificarán la inspección y vigilancia junto con los habitantes de las comunidades para evitar la plantación de aguacate, pues ya tienen registros del primer intento de cambio de uso del suelo en el cerro de Tingambato, lo cual pone en la alerta el comité que tiene la tarea de dialogar con las personas que pretenden incursionar en esta práctica que va en aumento. En el estado están reconocidas 130 hectáreas de aguacate, de esas, 40 ha crecido clandestinamente en los últimos 30 años. Se estima que a la fecha hay alrededor de 180 hectáreas, de las cuales la mitad no está reconocida, de ahí la preocupación de la dependencia. Carla Yala, respuesta.